Un hombre de 45 años falleció por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad de Oruro. El ciudadano tenía parte del rostro devorado por perros que vivían en su hogar. Esta persona presentaba signos de desprendimiento en el sector del rostro, en el sector del labio. Aparentemente los canes, los animales, hubieran pretendido ya desprender o comer cierta parte del rostro de esta persona. Sin embargo, a estos antecedentes no se ha podido encontrar algún otro signo de violencia. Vivía solo en el inmueble y esto es lo que no ha permitido poderlo encontrar de manera oportuna. La Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver para luego realizar la autopsia médico-legal. El cuerpo fue entregado en horas de la madrugada a la familia doliente.